¿Qué onda? ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Este video solo es para avisarles que acabamos de regresar del campamento y que estuvo, ay de aquellas la verdad, cansados como no tienen una idea me duelen las piernas, me duelen la espalda y yo creo que ustedes también, bueno de los que fueron y los que no, pues no ok, este, déjenme decirles que próximamente vamos a subir todos los videos y todas las fotografías para que disfruten todo lo que pasó en aquel lugar mientras les dejamos estos videos de aquí abajo ok, nos vemos, chao